Ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 3 de marzo del año 2022. En marzo participa en el sorteo de un superbono de 2 millones de pesos en ropa, calzado, peluquería. Solo debes realizar este combo en los puntos de venta récord. Recarga de datos o minutos en cualquier valor, hogar tu lotería, física o en línea. Mayor información en www.record.com.co. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Les llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.494. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 72.02. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para los giros locales y nacionales, supergiros, encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 2 en la primera balota. El número 0, segunda balota. El número 8, tercera balota. Y el número 6 en la cuarta balota. 2, 0, 8, 6. 20, 86 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 20, 86. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Planeta Rica, departamento de Córdoba. Le recordamos a los beneficiarios de la cuota monetaria de Confacor que ya se pueden acercar a su punto de venta récord más cercano.